Ya se fue lo que anegaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin tu contigo desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ya se fue lo que anegaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin tu contigo desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Cuento a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regreses de nuevo verano Música 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 CC por Antarctica Films Argentina